Al interior de su vivienda ubicada en la vereda Las Casitas, jurisdicción de Valledupar, Jimmy Alfonso Manga Gutiérrez tomó la decisión de ponerle fin a su vida. Consternación ha causado la noticia sobre la muerte de Jimmy Alfonso Manga Gutiérrez, quien cayendo la noche de este lunes fue hallado al interior de su vivienda en la vereda Las Casitas. La víctima natural del municipio de Sitio Nuevo en el departamento del Magdalena fue encontrado por habitantes del sector, quienes dieron aviso a la policía sobre el cuerpo de Manga Gutiérrez colgado de una soga atada a su cuello. De acuerdo a las informaciones que se han dado a conocer por allegados a la víctima, los motivos que presuntamente llevaron a Jimmy a tomar la decisión serían problemas económicos y sentimentales. El cadáver fue inspeccionado por el CTI de la Fiscalía y llevado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Valledupar. Pide tu servicio al 580-8040 o al WhatsApp 311-261-7489-302-394-5648. Síguenos en nuestras redes sociales.